¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al canal de Fútbol Cáspedrito Pues en el video de hoy tenemos un nuevo pegando cromos del Mundial de Rusia 2018-2019 O sea, perdón, del Mundial de Rusia de 2018 Siempre digo lo mismo porque estoy acostumbrado a Liga Este y Adrenaline 2018-2019 Que será la de este año y por eso se me va un poco a veces la cabeza con el tema este De cuando tengo que decir el título de alguna colección Bueno, vamos con el Mundial Vamos a pegar los últimos cromos que me han servido de la caja De la última caja que abrí porque abrí dos en total Vamos con los últimos cromos ya Porque estoy a la espera de recibir unos cuantos cromos más Que me tienen que mandar y los demás que me falten Pues intentaré cambiar o conseguirlos por la web de Panini Así que vamos a pegar, esto es como el póster de la ciudad de Moscú ¿Vale? Que acogió el Mundial Así que lo que voy a hacer es despegar la parte de arriba Que es la parte que me faltaba, no sé si lo recordáis del último vídeo De esa caja y lo voy a pegar aquí ¿Vale? Aquí arriba Y ahora os enseñaré cómo queda ¿Vale? Ahí más o menos estaría Ese dibujo Ese póster, ahí está ¿Vale? Ahí os lo voy a enseñar ahora Lo voy a coger con cuidado el álbum Porque la verdad es que las páginas son de bastante mala calidad ¿Vale? Ahí queda ese dibujo Y vamos con el número 23 Que es el de la ciudad de San Petersburgo ¿Vale? Este es un cromo solo El otro eran dos porque como es la ciudad de Moscú Que es la más grande de Rusia Es la capital al fin y al cabo Pues ahí ha estado El cromo ese doble Solo me quedaba la parte de arriba Y ahora vamos con el de la ciudad de San Petersburgo Que es el número 23 ¿Vale? Está aquí De este aún De estos Este tipo de cromos aún me quedan Unos cuantos como podéis ver Tengo la delante un poco mal No sé si lo notaréis porque estoy hablando bastante bajito No puedo hablar más alto De hecho ya estoy haciendo un esfuerzo bastante grande Al hacer este vídeo porque es que A mí es al que más me jode Por así decirlo Porque llega el fin de semana Y me pongo malo O sea El fin de semana pasado igual O sea Llega el fin de semana Que es cuando yo grabo los vídeos Y me pongo malo de la garganta Que al final es lo que más a mí me afecta En ese sentido Porque es lo que utilizo al fin y al cabo Para hacer los vídeos Porque tengo que hablar Si o si no puedo hacer un vídeo callado Os aburriríais demasiado O sea Así que nada Ya digo Es una de las Cosas que me Que me Más me Me duele Porque al final Y al cabo No grabo igual Pero bueno Es lo que hay Así que nada Número 89 De Egipto Ahí está Ahmed Hassan Ya veis que Los equipos Los suelo tener ya bastantes completos O sea Los suelo tener bastantes completos Porque Claro Al final Pues Pues ya digo Que he abierto dos cajas Y Sería bastante Chocante Que tuviera medio álbum vacío Pero como ya digo Aún me quedan bastantes O sea Ya lo estáis viendo Que para nada El álbum está Está completo Nada 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 de eso O sea Me quedan bastantes cromos Ya veremos como lo Como lo completo el álbum este Porque va a estar Va a estar difícil la cosa Pero bueno Vamos a pegar el número 89 Que según he visto Salió en la actualización Uno O sea Salió uno de estos En la actualización O sea Del número 89 Y ahora he tenido que pegar Pues el 89 bueno Y el Ya tenía Porque ya tenía pegado El de la actualización Así que Eso me ha pasado ya Bastantes veces Supongo que a vosotros Igual también Así que nada Nos vamos hasta la selección De Uruguay Que está aquí Vale El número 111 Veis Otro que Que salió En la actualización Maximiliano Gómez Y ahora tengo que pegar Al Al cromo normal Que es Diego Roland Vale Que es este de aquí Así que Vamos a Lo mismo Vamos a recortar el lateral Y lo pegaremos Pues ahí en su sitio Ahí está Ahí queda Pegado el cromo De Diego Roland Vamos con La selección de Portugal Vamos a pegar A Bernardo Silva Que es el número 127 Veis Hay selecciones Que las tengo más Vacías Por así decirlo No sé por qué La verdad Porque Bueno Sí que lo sé Hay selecciones Que tocan más Y hay selecciones Que tocan menos cromos Eso es así Pero bueno Ahí veis que España También la tengo Bastante llenita ya Y ahora vamos Con la selección De Irán Vamos a pegar A este Jugador Que es Saman Godos Número 187 A ver Voy a despegarlo Que me está costando más No sé por qué No sé si sea porque estoy mal Hoy estoy más débil Que los otros vídeos Pero me está costando bastante despegar Vamos con la selección de Francia Hugo Lloris Es el portero 194 Ahí está Vamos a despegarlo Y lo voy a pegar Por aquí Vamos allá Ahí está El portero del Tottenham Y vamos con la selección De Perú Aquí está Australia Y aquí está ya Perú El número 236 Que es Aldo Corzo Pues ahí está Vamos a despegarlo Y lo vamos a pegar En el recuadro 236 Al lado de Miguel Trauco Ahí está Pegado el jugador de Perú Vamos con Dinamarca Casper Schmeichel Vamos a Ahora creo que sí que lo he dicho bien Un saludo A mi amigo David Ferris Que siempre me dice Lo dices mal Cabrón Pues La verdad es que Este jugador Me cuesta bastante Pronunciar siempre su apellido O sea siempre me equivoco Pero Pero bueno Ahora creo que sí que lo he pronunciado bien Ya me lo dirás En clase David Y bueno Ahí está el portero del Leicester Vamos con el Número 263 William Beast Vamos a pegarlo En el recuadrón Número 263 De esta selección Danesa De Dinamarca Ahí está Ahí está despegado Ya digo que me está costando más Más que nunca despegarlos Hoy no sé por qué Ahí está pegado Bueno lo dicho Seguimos con La selección Argentina De fútbol Vamos a pegar A Eduardo Eduardo Salvio El número 286 Me voy a dar un poco de prisa Porque creo que este vídeo Se está haciendo más largo De lo normal A ver si No estoy tan manco Hoy En los siguientes minutos Y puedo ir más rápido Ahí está Eduardo Rosalvio Vamos con el 317 La selección De Croacia Vamos a pegar a Dejan Lobren En el número 317 ¿Vale? Así que lo esperamos Por aquí Y lo vamos a pegar En el 317 Ahí está Dejan Lobren Y ahora Nos vamos Hasta la selección De Nigeria Porque vamos a pegar A William Trost O Trust Con En el número 337 Que está aquí ¿Vale? Mira aquí viene La hoja esta Para la típica hoja Que ponen siempre Los álbumes Para pedir Los últimos cromos Aunque ese método Ya está un poco Anticuado Panini Porque hoy en día Con internet Pues todo el mundo Los pide por ahí Y no hace falta Enviar una carta O demás Pero bueno Para la gente Que no tenga ordenador Que yo creo que hoy en día La mayoría del mundo Tiene ya Un ordenador O un dispositivo Con el que acceder A una página web Pues se pueden pedir fácilmente Vamos con el cromo De Neymar Junior Que no lo tenía pegado En la selección De Brasil Y lo vamos a pegar aquí ¿Vale? Es el último cromo Ya de la selección Brasileña Ahí está Neymar Junior Y ahora nos vamos Hasta la selección De Costa Rica Porque vamos a pegar A Marco Ureña ¿Vale? Es el número 410 Me he pasado Creo Sí Me he pasado Una página Y está aquí Marco Ureña Así que despegamos Y lo pegamos En el número 410 Al jugador de Los Ángeles De la MLS Ahí está Vamos con el 431 Que es Alexander Prijovic De Serbia Tampoco lo tenía A este jugador Así que despegamos Y lo pegamos aquí También a este delantero Últimamente En estas últimas páginas Me han tocado bastantes delanteros Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos A la selección Mexicana La selección de México Vamos a pegar El escudo Que tampoco lo tenía Me tocaron bastantes escudos En los últimos Sobres Que abrí de la caja No sé si os acordaréis Y pues ahora Los vamos a pegar El de México Es uno También tengo De esta selección A Oribe Peralta Vamos a pegar En el 471 Esta selección de México Yo creo que será De las que Más cromos De jugadores Me faltan Porque ya veis Que está Bastante vacía Por así decirlo Así que vamos a Pegar a Peralta Aquí también delantero ¿Veis? Lo que os decía Que siempre Últimamente En las últimas páginas He pegado siempre Al delantero Al último de todos De la página Así que ahí está Vamos Con el Con la selección coreana Vamos a pegar A Hong 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 Ese nombre también Me cuesta Bastante Los nombres De los coreanos Me cuestan Son bastante Complicados Mira Este también Era de Le salió uno En la actualización Porque mira Aquí ya está Pegado el de la actualización El de la actualización Y no está pegado El normal Así que vamos a recortar También el lateral De este jugador Y lo vamos a pegar Aquí Vale Ahí para que lo veáis Bueno pues ahí Está ya pegado Y ahora vamos Con otro jugador De Mira Este también Le salió en la actualización Un recambio Así que Es Gidongwon Vale Ahí está Así que más de lo mismo Vamos a recortar Y lo vamos a pegar Bueno Voy a recortar El lateral izquierdo Otra vez Y Y lo dicho Vale Así que Ahí estaría Pegado Ahí Muy bien Vamos con el 552 Ya quedan poquitos cromos Creo Sí Vamos con el escudo de Túnez ¿Vale? Es el segundo escudo Que pegamos en el día de hoy Ahí está El escudo de Túnez Y Bueno Esta selección de Túnez La tengo Medio completa Por así decirlo Vamos allá Ahí está Escudo de Túnez pegado Nos vamos ahora Hasta Inglaterra Porque vamos a pegar Otro escudo Ya dije que me habían tocado Bastantes Y bueno Pues ahí estaría El escudo de Inglaterra Creo que me quedan Unos cuantos cromos Y son leyendas Son de los cromos Más complicados Por así decirlo Estoy diciendo hoy Por mucho La frase esa No sé por qué Me ha pegado hoy Por decirla Y Nada Nos vamos hasta Senegal 626 ¿Vale? Y Vamos a pegar a Musa Show De Senegal Lo que me han tocado Lo que sí que me han tocado Mucho Son repetidos O sea Yo pensaba que la tenía Más llena Esta selección Y no Porque me han tocado Muchos repetidos De algunos jugadores Y Bueno Ahí está Musa Show Y ahora sí que sí Me faltan ya Por pegar Las dos leyendas Que Bueno Están al final Siempre del todo Si no recuerdo mal Están Aquí Sí 672 Primero ¿Vale? Es el cromo De la campeona Brasil De 1958 Han corrido unos cuantos años ya Desde aquel entonces Pero bueno Ahí está Vamos a pegar Ahí Arriba de todo A Brasil Bueno Pues ahí estaría Y el siguiente Es Bueno La campeona Alemania De 2014 Eso sí que es Ha sido hace Prácticamente nada Hace cuatro años El penúltimo mundial Que se disputó En Brasil Y pues nada 673 Ahí estaría pegado Pues con esto Yo creo que Acabamos el vídeo De hoy Que la verdad Ha sido un bastante esfuerzo Para mí Por tener la La garganta un poco mal Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Hemos pegado bastantes cromos Aún me quedan todavía Por pegar Los pegaremos En los siguientes vídeos Así que nada Se despide el fútbol Caspedrito Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!